Más nene, nene y el cerebro están locos, mira, dice, dice que él va vacío, ¿verdad? La mal da gente así, locos. Locos son los que se montan con nene. Pero callate, boquacuevo. Los dos son los que se montan. Usted no lo da una maíz entera en una york. Pero una york no se parece a esa carga, coño, coño. Mucho volumen que lleva, yo sé, yo no me equivoco. Ya no me equivoco. Retrata los viejos, no los viejos por ahí. ¡Vale, Daniel! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!